¿Sabías que la tartamudez no se manifiesta de la misma manera en quienes viven la condición? Soy Cecilia Castillo, fonaudióloga del equipo de Fluir Más, abordaje clínico de la tartamudez. Te quiero hablar de la variabilidad y la tartamudez. Esta variabilidad corresponde a la experiencia personal y única de cada persona y puede depender de factores como el temperamento, las experiencias comunicativas previas, el entorno comunicativo en el que se ha desenvuelto y de su propia relación con la tartamudez. La tartamudez puede experimentar variaciones dentro de su propia forma de tartamudear. ¿Qué quiere decir esto? Que su tartamudez puede cambiar de un momento a otro, en un día, en una semana o en tiempos más extendidos. Esta variabilidad no siempre tiene una causa, pero puede depender de múltiples factores como la presión de tiempo, la complejidad de la tarea comunicativa, el contexto de interacción, el interlocutor, entre otros factores. Siendo muchas veces que el tartamudear, por quienes lo experimentan, sea considerado como algo limitante y frustrante. Por esto es muy importante conocer esta característica de la tartamudez, pues ayuda a quien tartamudea a vivir con estas variaciones en tiempo, frecuencia y forma de una manera más cómoda y con mayor entendimiento. De esto existen las terapias actualizadas en tartamudez, como las que en este caso realizamos en el equipo de Fluir Más, en donde entendemos estas variaciones como parte de la naturaleza propia de la tartamudez. ¡Gracias!